Prima, un prima, muerte. Sí, lo siento mucho, mucho triste ahora. Hace cinco meses, el turco Mohamed Sahal se mudó a Colombia. Hoy lo invade una tristeza absoluta tras perder a una de sus primas más allegadas y saber que su casa quedó en ruinas tras el terremoto. Necesitas ayuda para Colombia, Latinoamérica, todo. Por favor, ayuda. Este es el otro rostro de la tragedia, un llamado de auxilio desde el otro lado del mundo por la situación que viven miles de sus connacionales luego del desastre natural que ha dejado más de 5.000 muertos. Los gobiernos latinoamericanos ya activaron ayudas humanitarias. El Salvador enviará un avión de ayuda con más de 100 efectivos a Turquía junto con equipos de búsqueda y rescate, protección civil, bomberos y perros. Saldrá en las próximas horas avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate. Desde Ankara, la capital de Turquía, 150 jóvenes estudiantes latinoamericanos se unirán a los rescatistas para asistirlos en la interpretación de idiomas y facilitar las labores de búsqueda y rescate en medio de los escombros. Pueden hablar turco, pueden hablar inglés también, pero la intención es hacer la traducción de español a turco y viceversa. Al menos 45 países del mundo han ofrecido su ayuda con equipos de rescate tras el devastador terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.